Ya Fernando Cifuentes en la plaza interamericana allí, territorio ONU, nos había prometido que le consultaría a los antioqueños y a los muchos de los visitantes que opinaban de Medellín, y especialmente a los de Medellín, que le deja este foro a la ciudad. Pues entonces vamos con Fernando Cifuentes. Fernando, de nuevo, ¿qué encontro? Carlos Ignacio, buenas tardes. Regresamos al Foro Mundial Urbano, nos movimos un poco hasta la sala de prensa, el lugar desde donde se le ha informado al mundo las incidencias de este foro mundial, y es que es para ponerse a pensar, y por eso consultamos a la gente. Le voy a dar unos datos antes de escuchar a los ciudadanos de Medellín, mire, 8.144 visitantes de fuera de nuestra ciudad, de los cuales 4.500 son colombianos de otras ciudades, pero 3.600 son extranjeros que llegaron hasta Medellín. Los hoteles con una ocupación del 98.5%, llenos absolutamente, 4.000 personas participaron en los recorridos guiados del metro, y unos 11.000 se van a llevar tarjetas cívicas conmemorativas, que se convertirán en una especie de recordatorio de lo que es nuestra ciudad. Y por eso los ciudadanos, al escuchar estas cifras, tienen su opinión, y salimos a la calle a consultarla. Me parece muy bueno para la ciudad, porque no solamente que conoce a nivel nacional, sino también internacional, y que sigue muy adelante la ciudad con tanta publicidad. Es que aquí la vivienda va en un progreso masivo, porque se están reubicando desplazados, madres cabezas de familia, gente víctima del conflicto, por eso es que el foro fue centrado directamente en Medellín. Me parece muy importante, me parece que nos ayuda al desarrollo, me parece que nos vuelve más reconocidos a nivel mundial, y me parece que es un avance. Tuvimos un maquillaje, un mass factor aquí en Medellín, hicieron una serie de obras bonitas, limpiaron los puentes, hicieron unos andenes, 10 cuadras de ciclovía, y todo lo es muy bonito. Y escondieron todos los habitantes de calle, que son más de 20.000, mañana lo sueltan, que es un problema gravísimo para la ciudad. Es un problema social enorme para la ciudad de Medellín, y nos lo están ocultando para que ya no vayan a ese problema. Los debían de haber llevado al edificio Space, para que vierran esa maravilla de construcciones que tenemos en el poblado.